Música Amigos, pues ahora nos encontramos en el municipio de Queréndaro, Michoacán. Estamos en una entrega que están haciendo de manera coordinada el ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán, con una fundación que se llama Proyecto Acceso al Mundo. Y estoy, bueno, pues con el encargado presidente Richard Sam Dennis. Y a mí me encantaría primero que le comentaras a la gente, estoy grabando, hermano, que le comentaras un poquito a la gente esto que hablaste ahorita cuando te tocó agarrar el micrófono y dices un mensaje a las personas diciendo que no son como tal como nosotros normalmente las vemos. Sí, muchas veces en México usamos las palabras inválidos, sin válido, incapacitado, pero no es correcto. Somos personas con discapacidad y tenemos valor, tenemos habilidad. Sí tenemos una discapacidad, pero todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos salir a la casa, podemos ir a la escuela, trabajar como el resto del mundo. Eres una fundación internacional y agradecemos mucho que hayas decidido venir precisamente a México, a este hermoso municipio de Queréndaro, a entregar estas. Muy bonito, estoy muy orgullo de estar aquí con ustedes, muy bonito lugar. ¿Un mensaje que quieras mandar? Lo más importante es que la gente recibe el equipo que ellos necesitan para poder salir a la casa, ser más independiente. Muchas personas en México, más de 10,000 personas, 10,000 están atrapadas en su casa, no pueden salir, significa que no pueden ir a la iglesia, no pueden ir a las compras, no pueden visitar a sus amigos y no pueden tener una vida buena. Y queremos darle la movilidad que ellos necesitan para tener una vida buena. Te agradezco mucho, te agradezco de verdad, de verdad al precio. Señores, aquí nos quedamos todavía para que sigan viendo parte de esta entrega, de estos beneficios para la gente de Queréndaro, Michoacán. El pasado viernes primero de febrero, el municipio de Queréndaro, Michoacán, aloja un noble evento de apoyo a personas con algún tipo de padecimiento de incapacidad física. En el lugar, varias personas presidieron la mesa principal, entre ellos, Abraham Ali Cruz Melchor, suplente del diputado local Antonio Martínez, Claudia Elizabeth Jiménez Argueta, directora del sistema DIF municipal, Silvia Guerrero Reyes, presidenta honoraria del mismo, desde luego, Richard San Dennis, fundador del proyecto Acceso al Mundo, fundación que en esta ocasión fue la causante de este respaldo social. Y, por supuesto, el presidente municipal de Queréndaro, Michoacán, Edgar Barrera González. Amigos, pues continuamos aquí en el municipio de Queréndaro, Michoacán. Ahora estamos con una de las personas que fueron más importantes, fundamentales para todo esto que se dio, y bueno, pues es la presidenta honoraria del DIF de aquí de Queréndaro, Michoacán, Silvia Guerrero. Primero, bueno, pues agradecerte el espacio. Sé que andas muy, muy ocupada en esta entrega, pero sí nos gustaría, el presidente en su participación dijo que básicamente fue usted quien hizo todo. Bueno, no precisamente yo. Yo creo que siempre el trabajo es en equipo, el cual cuento con un excelente equipo de trabajo, muy comprometido, pero sí, claro, es una meta que nos hicimos desde que iniciamos este proyecto, desde que entramos a esta administración, dar el apoyo a personas con discapacidad, ya que, bueno, tengo 11 años teniendo una cercanía con las personas con discapacidad, y es una parte de los programas que maneja el DIF. Entonces, claro que siempre lo reitero que sin el apoyo de mi equipo de trabajo, de mi esposo, el presidente municipal, pues no, no se llevaría a cabo, para buscar estos vínculos y para atraer a estas personas, a esta fundación que hoy está con nosotros, y apoyar físicamente a tantas personas que hoy en este momento lo van a recibir. Porque hay que decirlo, señores, esto no es de los dineros del propio ayuntamiento, de la administración pública, esto es una gestión que hacen a través de esta fundación, algo maravilloso. Platícanos un poquito, ¿cómo es que se logra hacer esto? Bueno, nosotros tuvimos el acercamiento con esta fundación. La idea en un principio era llevar a la gente hasta allá, pero por las condiciones, claro que el llevarlas implicaría a ellos tener no condiciones adecuadas porque por la discapacidad que presentan y que salieran menos personas beneficiadas. Entonces, decidimos que fueran aquí para no incomodar, sobre todo, siempre buscando el bienestar de las personas y porque aquí podrían beneficiarse más. Entonces, esa fue la idea, nuestro proyecto, y pues sí estamos muy motivadas, muy emocionados porque es la primera vez que viene la fundación aquí, a Queréndaro, a estar con la gente en contacto, el platicar y que sobre todo las personas que tienen discapacidad, yo creo que estas personas que están en estas asociaciones pues son un ejemplo de vida. Como lo dice, la discapacidad no limita a seguir con una vida tal vez diferente, modificable, pero pueden tener muchos alcances y ellos, estas gentes, pues eso es lo que le transmiten a nuestras personas, una lección de vida, una valentía y pues principalmente era nuestro objetivo. Se hace entrega de un importante número, ¿tienes más o menos las cifras? Así es, vamos a entregar aproximadamente 25 sillas, 10 andaderas, 7 bastones, pero ellos, por alguna razón, si ahorita se acercan las gentes, traen equipo para hacer más entrega. Y no nos limitaron tampoco en los apoyos, algo que nos tiene también muy contentos, que van a poder beneficiarse más personas que se acerquen. No, pues la verdad es que enhorabuena, siempre hay que aceptar, siempre hay que darle crédito y indudablemente hoy esta acción que está realizando el ayuntamiento de aquí de Queréndaro, tenemos que reconocerlo, te agradezco mucho el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Así se realizó la entrega de los beneficios a la gente que más lo necesitaba. Sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas fueron los implementos que les dibujó una sonrisa a este sector tan importante para Queréndaro. La representante de Rocío Beamonte Romero, directora general del DIF estatal, quien haría presencia representando al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelis Conejo, se expresó de la siguiente manera. Aliarnos con personas como Richa, que nacen para servir, que disfrutan sirviendo, esa es una estrellita más para nuestro presidente. Gracias, presidente, porque sí es necesario buscar contactos, aliarnos con gente de buena voluntad, como es la fundación que Richard dirige, para hacer llegar beneficios. Bueno, amigos, y ahora seguimos, obviamente, aquí en Queréndaro, Michoacán, en esta importante entrega, y ahora estamos, bueno, pues con el presidente municipal, aunque con mucha modestia dices tú que básicamente tú no hiciste nada, pero creo que sí hiciste, ¿no, presidente? Pues creo que el trabajo lo llevan todos del DIF, ¿no? Porque en realidad yo nada más soy el que cabezo este municipio, y yo tuve toda la confianza de decirle a mi esposa, ¿sabes qué es tu trabajo? Y han tocado diferentes puertas, ¿no? Y ahora tocaron una puerta muy importante, y créeme lo que sorprendieron nuestras expectativas, esperábamos recibir 5, 10 sillas de ruedas, y si tú estás viendo, estamos recibiendo a parecer casi 50 aparatos, y creo que para nuestro municipio es muy importante. Creo que falta mucho, ahorita me preguntaban, oye, ¿y con eso ya este curso? No, falta demasiado, pero vamos a seguir trabajando, y como lo mencioné anteriormente, seguiré, seguiré, de verdad, buscando y tocando puertas para que el apoyo se vea reflejado en esta gente, ¿no? Creo que, no sé si pasó lo mismo que a mí, pero a todo el mundo nos puso la piel chinita a ver cantar a Ángel, ¿no? Sí, 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 sí. Ver algo que para nosotros es tan cotidiano, caminar, movernos, para ellos es un logro, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos aplaudir. Y para eso, te lo comenté, creo que hay que tener un poquito de sensibilidad, hay que tener un poquito de enfoque también. Hay que también trabajar para ellos y ayudarles a que tengan la mejor condición de vida. Bueno, la verdad de las cosas es que esta es una muestra importantísima para la sociedad de que tu chamba va a ser muy, muy enfocada al trabajo de gestión, porque no podemos nada más dedicarnos al poquito recurso que se nos asigna, ¿no? Acuérdate, también hay una cosa que te dije, ¿no? Nuestros recursos son muy limitados, entonces hay que buscar la forma de que si no tenemos, hay que conseguirlos, ¿no? Y si no nos llegan recursos económicos, hay que conseguirlos de alguna u otra forma física, porque lo que nosotros representamos es una esperanza para la gente, ¿no? La gente va y nos toca esperando ayuda y la única forma que podemos nosotros responder es pues buscándolas. Claro, eso sí. Enhorabuena, presidente, la verdad es que yo reconozco tu trabajo, tu compromiso, y bueno, pues estaremos pendientes para ver qué más y qué más está surgiendo en tu administración. Como te lo dije anteriormente, vas a escuchar hablar de nosotros y te lo dije un día, vas a escuchar hablar de Querendaro. Creo que Querendaro no es un pueblo en el cual nada más se va a pasar, va a ser un pueblo en el cual la gente se va a empezar a detener y van a escuchar hablar de Querendaro. No hay fronteras 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 No hay fronteras